Bienvenido a la mayor instalación de Toyota especializada en vehículos de ocasión de Cádiz. En Toyota Animauto de Jerez de la Frontera hemos ampliado nuestras instalaciones con más de 1.000 metros cuadrados, en los que encontrarás más de 60 vehículos de ocasión. Encuentra tu próximo vehículo y cuenta con la mejor atención de nuestros especialistas. Te esperamos en Avenida de la Ilustración 5 del Parque Empresarial de Jerez de la Frontera. Tu nuevo Toyota de ocasión está en Nimauto. Toyota En el caso de Joaquín, desconozco su monumento, lo que ha ganado, seguro que es poco por el talento que tiene, pero sí que es verdad que, primero, que es una personalidad muy peculiar, muy característica, muy terrenal, muy reconocible, muy cariñoso. Bueno, lo poco que yo lo he tratado en la época de peristad deportiva, ninguna vez que me lo encontré, coincidimos juntos con los de la medalla de Andalucía al mismo, juntos. Y es un tío que tiene una personalidad muy empática dentro y fuera del campo. Y en todo, y por lo que yo le he seguido, en el Malaga le he seguido muchísimo, pues ha rendido un gran nivel en todos los equipos en los que ha estado. O sea, que es un tío, y para mí es un prototipo de atleta, o sea, de deportista. Deportista, en el sentido de un tío que se cuida, que ha estado 23 años en la élite, que yo le he visto hacer esta última temporada con el Beti, alguna jugada, tío, es que parece que tiene 20 años. Pero de lo que sí es un ejemplo es de lo que debe ser un deportista. En el sentido, un profesional del deporte. Tú me dices, Joaquín, y lo primero que se me da la cabeza, la primera imagen que se me da la cabeza es el gol de Dormund. O sea, el gol de Dormund. El gol de Dormund es probablemente el momento más eufórico que yo he vivido en toda mi vida. Como, y ya hace unos cuantos añitos, alguno más que Joaquín, como aficionado a la lista, ese gol. Ese gol es el que... Por talento, por dificultad y tal. Y luego, bueno, luego mucho... O sea, como anécdota, por ejemplo, recuerdo que el día de Loporto, cuando eliminamos a Loporto, el de La Morena nos metió, o sea, metió al verdadero protagonista, que era Joaquín, y por metió a un aficionado ilustre nos metió a mí. Me acuerdo que el tío contó un chiste y yo tuve que contado otro, tío. Que al lado de Joaquín quedaría fatal. Pero bueno, le recuerdo en eso, le recuerdo ese momento. Recuerdo también el gol al Milán, que fue un gol también con un pase que la citurra, prodigioso. Pero sobre todo recuerdo una gran... También el partido del Madrid, me parece que cuando ganamos trato del Madrid, me parece que Joaquín metió un gol. O dio una asistencia, o las dos cosas. Pero, y recuerdo muchos destellos de él, de mucho... Cuando nos clasificamos para Europa, haciendo los pases de torero y tal. Recuerdo como un futbolista muy carismático y muy... Bueno, o sea, es un tío que es eso, que la personalidad que tiene, tanto fuera como dentro del campo, casa. Tiene esa gracia, esa gracia, o sea, representa perfectamente el futbolista andaluz. Hay algunos actores, o a mí me pasa, en una época me pasaba mucho con Beryl Estrío. Me pasaba como que sale una película suya, me pasa con Bardem, por ejemplo, que dice... Que dice, tío, a ver, a ver qué hace. O sea, que sale una peli suya y te dice, a ver qué hace en esta peli. Con Joaquín pasa algo parecido, ¿no? O sea, en un partido, a ver qué hace Joaquín. Con Joaquín pasa eso. O sea, que verá que esto se ha dicho 80.000 veces, pero verá que es un tío que valía una entrada. Eso es muy difícil. En un deporte colectivo, pone, pone, pone. Pues en el cine también, o sea, por eso a lo mejor a algunos actores o actrices están no tan bien pagados, tan bien considerados. Mejor lo segundo, pero primero obedece a otros criterios. Yo recuerdo que yo hice una película, bueno, a partir de para una película se llamaba Salir Pitando, que hacía de yo de Liniere. Y entonces había una trama que era que... Porque había un momento que era Willy Toledo, el árbitro, Javi Gutiérrez un Liniere y yo otro Liniere. Y entonces había un momento que decía, no jodas Rafa, ¿te acuerdas? No jodas Rafa y tal. Pues eso, o sea, hicimos un chiste de eso. El caso es que al final del partido había un recre Valencia, que el Valencia se jugaba la liga, no me acuerdo de tal. Todo coincidió con un recre Valencia. Que hubo, me acuerdo que estaba Ondiano Mayenco de árbitro, que se portó muy guay y no dejó salir. Entonces salimos al campo, el público del recre le hizo súper bien. Unos pitidos, tío, que yo, o sea, yo sentí, tío, la cosa escénica, tío. O sea, que impresiona mucho un campo lleno de gente, tío. O sea, eso lo he pensado muchas veces. Me imagino que luego el futbolista al final lo termina naturalizando, pero que te pasen el balón a los pies, tío. Y yo que puedo marcar un guay, tío, 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 hay tanta gente. Y me acuerdo que Joaquín me miró, o sea, o sea, ese es mi recuerdo, me miró y me dijo, pero ¿qué haces tú aquí? O sea, me aparecieron, me miraba así, me estaba calentando y me miró y me dijo, pero este no es el del canal sur. Ese es mi recuerdo, ya no sé si le saludé ahí brevemente, o claro, le estaba calentando a punto de guay. Y yo también, y a todo esto nosotros tenemos que hacer muy rápido eso, porque, o sea, digamos, el recreo y la liga nos estaban concediendo unos minutos para poder hacer eso, grabarlo y que nos sirviera a nosotros para nuestra peli. Para acabar, ¿le quieres mandar un mensaje de lo que para ti como espectador, seguidor del fútbol, seguidor del Málaga, ha significado aquí? Pues mira si ahora ha significado que mi hijo, que yo quería que fuera malaguista, dice ahora que es bético y tiene una camiseta firmada por su nombre. Mira, tú si has dejado leyenda, Joaquín, mis hijos, mi sangre, te has metido en mi sangre, Joaquín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!